Vamos a platicar, si Leo me lo permite, porque desde que llegó me tiene la mano en la boca, o sea que ya cállate. Él es Leo y les decía, sí mi amor, y les decía que es parte importante de RTQ y se lo voy a pasar. ¿Quieres ir con papá o con mamá? Pero tan contentos que estábamos. Bueno, de verdad, ¿verdad? Ya estoy al aire, él quiere hablar. América, ¿cómo estás? Gracias, América. Ruiz, Roberto Camacho, los papás de Leo, no, con el papá ya es otra cosa, pero bien que estuvo aquí en la platicada. América y Roberto son papás de Leo y recuerdo cuando América nos dijo, estoy embarazada. América es la encargada de, o sea, cualquier queja de maquillaje y de peinado con ella, por favor, no, la verdad es que es excelente en su trabajo. Nos platicaste que estabas embarazada. Efectivamente. Y ahora quiero que les platiques, por favor, al auditorio, cuando te enteras a través de un ultrasonido, que Leo no, parecía que no estaba en perfectas condiciones de salud. ¿Cómo fue esto? ¿Qué te dijeron? Este, pues, fue a través de un estudio que le llaman estructural, que nos dieron como el primer indicativo que había probabilidad de que Leo naciera con esta condición, con síndrome Down. No era 100% seguro, este, porque inclusive te mandan a hacer, este, un estudio, pero ya es algo invasivo. Entonces, nosotros decidimos no hacerlo porque al final de cuentas dijimos, venga o no venga con la condición, pues es nuestro bebé y lo amamos y lo esperamos con mucho cariño. Entonces, así fue. Hubo una parte, Roberto, en que nos platicó América que un médico sugirió que si querían tenerlo o no tenerlo, que existía la posibilidad. ¿Cómo reaccionaste tú? Pues, realmente, desde que, como comentaba mi esposa, nosotros, o sea, desde que supimos que venía él, nos dieron esa noticia y nosotros nos preparamos y dijimos, él es nuestro bebé y no vamos, este, lo vamos a aceptar tal cual bien. Él ahora es, pues, nuestra luz. En ese momento que nos dice el doctor, pues, sí reaccioné un poco así como que molesto porque dije, yo no necesito saber, estar seguro porque lo queremos y él va a estar con nosotros. Con cualquier condición. Con cualquier condición. ¿Cómo ha sido a partir de que nace Leo? ¿Cómo ha sido la vida de ustedes con Leo y de tus otros hijos? Y de mis otros hijos. Pues, es algo como papás primerizos, como papás primerizos, porque aparte de que la experiencia de ser madre ya la había tenido años, este, de tener a un chiquito, de tener a un bebé, ya tiene bastantes años que tuve a mis hijos mayores, este, pues, con Leo ha sido como, como todo nuevo. Sí, Leo. Este. Él quiere participar. Fue decir, este, bueno, ya nació, este, le hicieron los estudios, confirmaron el diagnóstico y fue así de, ok, vamos para adelante, ¿qué se le tiene que hacer? ¿Qué hay que, qué hay que, a dónde hay que acudir? Este, ¿qué hay que aprender? O sea, muchas cosas que aprendes desde cero, empapándonos de, de todo lo que tiene que ver con la condición, este, como papás primerizos y, este, pero muy contentos, muy contentos. O sea, ha sido, un poquito, este primer año de vida de Leo, un poquito cuesta arriba, porque se les tiene que atender en muchos sentidos, este, de salud y tenerlos en vigilancia y todo eso, pero muy bonito a la vez. O sea, no ha dejado de ser una experiencia muy bonita. Roberto, en tu caso es tu primer hijo. Sí. ¿Cómo, cómo es tu convivencia con Leo? Es fantástica. La verdad es que yo no quise perderme nada de él porque trabajaba, yo salía mucho, trabajo, y tomo la decisión de renunciar a ese trabajo para estar ahora más tiempo con él y apoyar a mi esposa. Ajá. Quiere los brazos de mamá. Sí, ahora quiero los brazos. Esto requiere de mucha atención de parte de nosotros, de toda la familia, y Leo ha venido a unir nuestra familia, este, muy grande. A unir nuestra familia. Esto creo que es un mensaje enorme para padres que pasan por la misma situación que están pasando ustedes y que sabemos que tristemente se desune. Sí. Acaba rompiéndose el vínculo matrimonial por una condición como la de Leo o por cualquier otra, ¿no? Muchas veces no pueden con la enfermedad. Sí. ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? Lo hemos visto, este, nosotros, pues, hace falta mucha información y, este, y mucho tacto hasta de los médicos, ¿no? Porque realmente es solamente miedo a lo desconocido, como lo platicaba yo, yo, este, con otras personas. Es miedo a no tener información, no tener, este, conocimiento de la condición y dices, yo no sé, o sea, de qué se va a tratar, cómo va a estar y eso, pero realmente te das cuenta que no pasa nada y que son como cualquier otro bebé, como cualquier otro niño. No sabes a qué te vas a enfrentar, pero lo enfrentas. Yo ya me quiero quedar con este muñeco porque de verdad es que es toda una bendición. América, comentabas que has tenido, han tenido que aprender mucho y sé que están al pendiente de la estimulación, el spa, el médico, etcétera, etcétera. Sí. ¿A dónde tanto llevan a Leo para que pueda desarrollarse lo mejor posible? Bueno, pues, la verdad es que hay pocos espacios y, este, y, pues, poco a poco los vas conociendo o por recomendación del mismo pediatra y eso. Nosotros llegamos, este, a Gigi's. Gigi's Playhouse es una asociación que se dedica, este, a apoyar y ayudar en todo lo posible a personas con síndrome de Down, desde bebecitos, desde cero meses hasta adultos. Y yo supe de Gigi's por RTQ, por un reportaje que hicieron y empezamos a investigar y acudimos a Gigi's y pedimos una entrevista y la verdad es que desde que llegamos ahí ha sido para nosotros, como siempre les digo en Gigi's, son como la luz al final del túnel, ¿no? Para todas las familias que tenemos un miembro con síndrome de Down, la verdad es que te apoyan muchísimo en todo lo, en todos los aspectos, de terapias, de apoyo psicológico a los papás, de talleres para aprender muchas cosas en relación a la condición, de todo, la verdad es que aprendemos mucho en Gigi's y nos han apoyado bastante. ¿También van a un spa, a un spa para bebés? Sí, pues hemos buscado opciones diferentes de estimulación para Leo y lo llevamos en la medida de lo posible lo que nos recomiendan, ese spa al que lo llevamos se llama Tiny Spa y está en Juriquilla y les dan estimulación acuática a bebés en general, tengan o no tengan condición y les sirve mucho para su neurodesarrollo. Entonces la verdad es que buscamos opciones en todos, yo creo que como todos los papás que tienen bebés o niños con síndrome de Down, buscamos siempre muchas opciones para su desarrollo más óptimo. El que estamos viendo es Leo. Sí. Vean nada más con un salvavidas, diría yo, de esos que van nada más. Un flotador. Un flotador, nada más en la cabeza. Roberto, ¿qué les dirías a los papás? Pues realmente que se informen porque esto es fantástico, hay muchas personas que pueden apoyarnos, a mí en un momento me dio mucho miedo el no saber cómo voy a hacerlo, si podía hacerlo, pero a través de todas estas personas nos han apoyado, consejos, qué ha pasado con sus bebés, qué podemos hacer nosotros y pues eso, que busquen, hay mucha información ya para que podamos apoyar a nuestros bebés. Oye, veo que toda la familia trae un calcetín de uno y otro de otro, ¿por qué es esto? Porque a partir de hace unos años se hizo la tradición, por así decirlo, de que el día que se festeja el síndrome de Down, a las personas con síndrome de Down, una manera de hacerlo ver es por medio de los calcetines dispares. Los calcetines hasta cierto, bueno, de cierta manera se asocia a la forma que tienen los cromosomas y pues las personas con síndrome de Down o trisomía 21 tienen un, como sabemos, un cromosoma extra en el par 21, por eso es que se le llama trisomía 21. Y por eso el 21 de marzo, el 21 de marzo del tercer mes, se festeja. Estamos viendo aquí unas imágenes de donas y en pesos, ¿qué es esto? Son campañas que se hacen en Gigi's, son campañas que se hacen en Gigi's Playhouse para la recaudación de fondos porque en Gigi's no te cobran por las terapias, por las terapias que le dan a nuestros hijos, no nos cobran un solo peso, pero pues como toda fundación requiere de fondos, de recursos para poder brindar estas terapias a todos nuestros hijos que estamos ahí en Gigi's. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? A Gigi's, pues, haciendo donativos. Nosotros, pues, a partir de que ingresamos a Gigi's el año pasado, tratamos de buscar maneras de crear fondos para Gigi's y con las campañas que ellos hacen también se recaudan bastantes, se recaudan de diferentes maneras los fondos que requieren para seguir proporcionando las terapias a todos los niños. Hay un teléfono que está apareciendo en sus pantallas que yo no lo alcanzo a ver, ¿te lo sabes? ¿Cuatro, cuatro, dos? ¿Si alguien? No. Ahí está, ahora sí lo veo. Ciento cincuenta y cuatro trece noventa y cinco. Repito, cuatro cuatro dos. Uno cincuenta y cuatro trece noventa y cinco. Uno cincuenta y cuatro trece noventa y cinco. Papás que están pasando por esta situación, a mí me encanta ver la alegría de vivir que tienen estos padres, los hermanos de Leo y Leo es afortunado de haber nacido en esa familia y de verdad muchísimas felicidades, creo que pueden ser pues un ejemplo a seguir para muchos papás que le están pasando mal por este o por cualquier otro tema. Sí. Que no la pasen mal. Que no la pasen mal, no pasa nada. Es la luz, dijo Roberto. Es la luz, muchísimas gracias chicos y felicidades. Felicidades a Leo. Muchas gracias.